Solo te digo lo que siento, sigo que tarde no me marcharé ¿Cómo le hago con tu pepum en mi amada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede en nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras respeta? Y si mañana no está ¿Cómo le hago con tu pepum en mi amada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede en nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras respeta? ¿Cómo le hago con tu pepum en mi amada? Ven, te voy a pasar, ven, te voy a pasar Let's go Yo no te digo planta, calma Yo no te digo planta, calma que yo quiero contigo Si tú me llamas, no vamos a tu casa No quieras, no hay nada Si tú me llamas, no vamos a tu casa No quieras, no hay nada Si tú me llamas, no vamos a tu casa No hay nada, no hay nada Párate mi secreto a tu almohada Añalzaron todos los movimientos amados Le mando un poco contigo Bocando todo todito No chequeo el corazón por los compras Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¿Por qué? Y tú traes mi llama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Y otra vez mío Y tú me llamaba la antihuana Y tú me llamas A pesar de todo Nos gustó sin decir Nos tocó el corazón Sin decirlo Nos tocó el corazón Me pregunto Si estarás Pensando en mí Quiso caer Levo de mi pensiero a tu pies Quiso caer Cuanto lo que me imaginé Quiso caer Al rato que sin vicio encontré Que quiso caer Por el amor de él Que de siempre soñé Por el amor de ella no tiene culo Y se me ha vuelto una persona No puedo ni creer Por hablar de locura Recuerdo nuestra travesura Hacerlo contigo en el amor La gente que no pudo ver La gente que no pudo ver Perdóname 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 Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarle Ay, perdóname Ay, perdóname 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 Por más que quiera soltar Más quiero besarle Ay, perdóname Perdóname Sé que yo no salgo de tu mente Un caminito ya pago de tu mente Es que te me fuiste De repente Puedo estar con el otro Pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el cine Debajo en la escalera Y aunque el cielo amaneciera Me dio el primero que se durmiera Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarle Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera soltar Más quiero llamarle Perdóname Perdóname Por hablar de locura Martí ya no tienes culo Y se te he hecho tan torcilla No, no poder te ver Por hablar de locura Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto La gente que no tienes culo A ver A ver Perdóname Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero pensarte Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Ay, perdóname 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 Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera Más quiero besarte Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto Y ya no estás ahí Por andar rumpeando por ahí, ay Muchas gracias, Tijuana ¡Bien! Más quiero besarte ¡Bien! ¡Bien! Tijuana Más quiero besarte Vamos, ¿Cómo llegas ahí? Tijuana Y ya no estás ahí Bien, ya no estás ahí Tijuana Eje, yo voy besarte Tijuana ¿Veis? Por ahí Por ahí ¿Veis? ¡Cómo te vayas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Si, 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 si. ¡Ay, Dios mío! Aquí, aquí agarran, aquí meten mano. Ahí me agarraron como por aquí. Sí, aquí me agarran. Síguenos en todas las redes alfamedios.